Levántate, Jesús te llama, llora por ti Levántate, Jesús te llama, sufre por ti Hasta cuando estarás así, alejado del Señor Hasta cuando estarás así, separado del Señor Hasta cuando estarás así, alejado del Señor Hasta cuando estarás así, separado del Señor Ramón, Ramón, estudio de grabaciones cristianas Tu enemiga mía, no te alegres de mí Aunque caí, Jehová me levantará Aunque mueren tinieblas, no va a ser a mi luz Y estamos aquí, para hacer este mes Las tinieblas, las tinieblas, las tinieblas Simplemente un impacto divino Aleluya, porque no es tarde, vuelve a empezar en Dios Levántate, hay esperanza en Jesús Tendrá un nuevo día y un nuevo amanecer Levántate, Jesús te llama, llora por ti Levántate, Jesús te llama, sufre por ti Hasta cuando estarás así, alejado del Señor Hasta cuando estarás así, separado del Señor Hasta cuando estarás así, alejado del Señor Hasta cuando estarás así, separado del Señor Ya no oras como al principio, ya no cantas de corazón Ya no buscas de su presencia, arrepiéntete de nada Ya no oras como al principio, ya no cantas de corazón Ya no predicas de su palabra, arrepiéntete de nada Arrepiéntete de nada Dice el Señor Porque por un momento serás tu vida Pero su favor dura toda la vida El llanto dura toda la noche Pero a la mañana vendrá El grito de alegría ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú no te puedes rendir Tú no te puedes desanimar Levántate en el nombre de Jesús y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová nació sobre ti Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Levántate Jesús te llama y llora por ti Levántate Jesús te llama y sufre por ti Hasta cuando estarás así, alejado del Señor Hasta cuando estarás así, separado del Señor Hasta cuando estarás así, alejado del Señor Hasta cuando estarás así, separado del Señor Ya no oras como al principio, ya no cantas de corazón Ya no buscas de su presencia, arrepiéntete, ven a Él Ya no oras como al principio, ya no cantas de corazón Ya no predicas de su palabra, arrepiéntete, ven a Él Arrepiéntete, ven a mí, dice el Señor Un día, un día darás cuentas al Señor Por las obras que tú hiciste, un día te juzgará Un día, un día darás cuentas al Señor Por las obras que tú hiciste, un día te juzgará Por cuanto ha establecido un día, Él juzgará al mundo con justicia Por lo cual no te desanimes, sigue predicando, sigue alabando Levántate, levántate en el nombre de Jesús Un día, un día darás cuentas al Señor Por las obras que tú hiciste, un día te juzgará Un día, un día darás cuentas al Señor Por las obras que tú hiciste, un día te juzgará La gracia de Dios es inmensurable Su misericordia inagotable Su paz indescriptible ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!